bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión volvemos a echar un vistazo a las energías de forma más generalizada para signo de escorpio en sol luna ascendente o venus vamos a echar un vistazo a ver cómo va a estar fluyendo la energía próximamente para ustedes escorpio no puedo comenzar sin antes darte mil millones de gracias nuevamente las veces que haga falta porque gracias a que comentas a que te suscribes a que le das a like a que compartes a que activas también la campanita para no perderte detalle gracias a ti estamos consiguiendo que el canal vaya creciendo de poquito a poco pero lo importante es eso es ir expandiendo la palabra del cuervo escorpio recordarte también que el viernes tenemos una lectura específica en el amor ahora sin más dilación vamos a echar un vistazo a las energías generales para signo de escorpio vamos a ver qué acontecerá para mí escorpio en estos próximos días o semanas escorpio 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 vamos allá vamos a ver vale vale tenemos el cuatro de copas en el fondo del mazo fíjate que como signos más aspectados tenemos muy presente signos de tierra estamos hablando de tauro virgo capricornio también son los signos que veo más fuertes y de hecho tauro está muy muy presente yo veo que para la inmensa mayoría esto le puede sonar en el ambiente laboral no va a ser así para todos puede ser que algunos de ustedes hayan tenido una idea en mente que han querido desarrollar que no han tenido mucho apoyo que se han encontrado de repente pues personas que te desaniman por el camino personas que piensan que es una pérdida de tiempo personas que han estado como personas que han estado como desanimándote poco menos que juzgando si esto merece la pena o no yo veo que tú has tenido algo en mente es una idea que has querido sacar hacia adelante y esto en realidad puede hablar de todo un poco puede ser mira yo te voy a poner un ejemplo imagínate que hay un viaje que tú quieres hacer desde hace mucho tiempo que es un viaje que necesita que lo organices con tiempo que de repente yo que sé a lo mejor se te apetece viajar con algunos amigos y estos amigos no están por la labor o su economía no se los permite o lo que sea o de repente alguien con quien tenías algo planeado se rajó reculó y dijo mira mejor no te dejó un poquito en la estacada pero la cuestión aquí es que yo veo que tú has manifestado algo con mucho deseo con mucho anhelo y a pesar de que han habido personas que no te han sabido apoyar tú lo vas a hacer es que tú lo vas a hacer fíjate que has trabajado por esto al menos lo tienes bastante bien organizado en tu cabeza sabes cómo quisieras hacerlo sabes cómo quisieras manifestarlo entonces lo que te falta es terminar de ir a por ello y veo que lo vas a estar haciendo pero sí a ver podemos estar hablando de lo que les digo por poner ejemplos de un viaje que la gente piensa que eso es una pérdida de dinero o que está muy lejos o por ejemplo que quieras hacer un viaje tú solo y que la gente esto no lo entiende la gente muchas veces esto no lo entiende no lo entiende pero es algo que a ti se te apetece hacer pudiese ser emprender en un negocio invertir un dinerito en pues mira voy a no sé voy a adiestrar perros porque me gusta su compañía porque sé hacerlo es este tipo de ideas que la gente no termina de entender no termina de cuadrar para otros de ustedes esto tiene mucho que ver mucho mucho que ver con el trabajo y es el haberse esforzado el haber sido correctísimo en el trabajo el haber aportado ideas el haber priorizado el trabajo a casi casi tus necesidades es el no haber faltado es el haber sido constante eficiente respetuoso es el haberte lo currado haberte lo trabajado muy bien y fíjate que de repente es como si no recibieras como le digo es el no digo que tú lo hayas hecho esperando que la gente te diera la palmadita en la espalda que te dijera lo bien que lo estabas haciendo pero realmente veo que han habido momentos en los que has sentido que nadie te va a dar las gracias que nadie te va a reconocer tus méritos y lo bien que lo has hecho de repente que hayas podido incluso postular para tener un cargo mayor o a ver si te ganabas un aumento de sueldo es algo por el estilo y de repente es como que te has encontrado personas que se han opuesto a eso o como que no terminaba de llegar esa buena retribución a la labor que estás haciendo cuando yo te veo además que has estado súper centrado en esto ¿sabes lo que te digo? tanto para un caso como para el otro tanto para los que han trabajado duro y no han visto sus esfuerzos recompensados ahora viene lo bueno ahora viene para aquellos que han intentado sacar adelante una idea que han tenido sus detractores que han tenido sus retos y que aún así han seguido trabajando manifestando esto esto es que lo vas a hacer es que lo vas a conseguir es que esto ya es tuyo fíjate que tenemos aquí un elemento muy importante de no solamente ser retribuido sino tenemos una palabra un concepto mejor dicho que es maravilloso que es justicia divina justicia divina tú te mereces esto que estás manifestando tú te mereces lo que viene te lo mereces y es tuyo a pesar de los baches que te hayas ido encontrando por el camino esto lo has manifestado tú esto lo has creado tú que por algo has estado aquí poniendo empeño y poniendo el corazón y poniendo vamos has puesto toda tu atención en que esto salga adelante y esto lo vas a ver cumplido y si te vendrán personas con una mentalidad un poquito es que veo aquí como mucha gente opinando mucha gente que no tiene nada más interesante que hacer mucha gente mucha disparidad de opiniones y por aquí siempre va a haber por lo menos una persona que intente desanimarte pero también van a haber personas que deseen lo mejor para ti y que sepan alentarte desde el amor desde el cariño vas a encontrar apoyo sea lo que sea te va a tocar callar bocas porque esto se te cumple baja por ello y lo tienes claro lo tienes claro vamos a sacar una cartita de este maravilloso oráculo de las sirenas a ver cuál es el mensaje cuál es el reto cuál es la afirmación cuál es el consejo que hay para mis escorpios bueno esto para mí habla mucho de tu personalidad del cómo estás afrontando esta situación te dice que es el océano que seas hermoso misterioso salvaje y libre que hagas lo que se te apetezca que hagas lo que te nace del corazón que nades a contracorriente sabes una cosa la única palmadita que necesitas en la espalda es la tuya la tuya aunque nadie te entienda aunque te tachen de de loco hazlo demuéstrales demuéstrales que se equivocan hazlo sea auténtico es lo que te está diciendo vamos allá con los números de la suerte escorpio para estos próximos días tenemos el número cinco tenemos el número 11 y tenemos el número uno los inicios los inicios escorpio muchísimas gracias y recuerda que tienes una cita conmigo este viernes para echar un vistazo a las energías disponibles en el amor muchísimas gracias y hasta muy pronto un saludo ¡Gracias!